¡Ay! ¡Fuerza! Corazón, corazón, ya no llores, ya no sufras, ya no llores por la ingrata que casi casi te mata. ¿Qué pasó, corazón, para equivocarte? Ahora sufro igual que vos, por culpa de ese querer. Ahora sufro igual que vos, por culpa de ese querer. Corazón, corazón, ya no llores por la ingrata que casi casi te mata. Corazón, corazón, si se va será con razón, si se va déjala, que se vaya y que no vuelva. Corazón, corazón, ya no llores, ya no sufras, ya no llores por la ingrata que casi casi te mata. ¿Qué pasó, corazón, corazón, para equivocarte? Ahora sufro igual que vos, por culpa de ese querer. Ahora sufro igual que vos, por culpa de ese querer. Corazón, corazón, ya no llores por la ingrata que casi casi te mata.